Partieron Girando la curva, Quinter aquí en la delantera Segundo, Cyperian Tiger A tres cuerpos, están entrando A tierra derecha El tercero es Amora Victoria, cuarto, Príncipe Suneño En el quinto, La Garraja, en el sexto lugar De la séptima por Timia Morra, el Choropalta Viene en el último y va pasando al penúltimo lugar Pasan los 300 Y van a enfrentar los últimos 200 Quinter aquí en la delantera, segundo, Cyperian Tiger Tercero es Amora Victoria, cuarto, Príncipe Suneño En el quinto, La Garraja, 100 metros finales A corta distancia, Cyperian Tiger Atropella por fuera, Príncipe Suneño Winter again, sigue en el primer lugar, cuerpo y medio Mantiene los cuerpos y medio De ventaja y gala Winter again, segundo Cyperian Tiger, el tercero Príncipe Suneño Cuarto es Amora Victoria, en el quinto, El Choropalta, sexta La Garraja Séptimo de Baleo, en el último En el penúltimo Por Timia Morra, va a llegar en el último con su veneto Desestribado, Dragón Cruzado